Yo te lo dije en un latino Que te dejó un mariaito Ahí viene la moneda corriendo Que te dejó un mariaito Ten cuidado con que el cigarrito es sentidito Que te dejó un mariaito Deja medio poquito y medio costadito Que te dejó un mariaito Oye mira que rica nos pude un poquito Que te dejó un mariaito Mira que sabrosito, que regitito Que te dejó un mariaito Ay que bueno baila, suerte la mureta y el palo Que te dejó un mariaito ¡Póntalo! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Muy bien!